En LV, Periodismo de Investigación, tenemos a dos invitados especiales que nos van a comentar acerca de la relación Jalapa en distancia focal, un encuentro, reunión de fotógrafos que será en septiembre. Oscar, ¿quiénes van a venir? Mira, tenemos varios fotógrafos de talla nacional e internacional, hay fotógrafos con mucha trayectoria y también fotógrafos locales muy buenos. Viene una fotógrafa que se llama Lisandra Álvarez, que es una chava cubana que está actualmente exponiendo en Nueva York, pero no había tenido la oportunidad de salir de Cuba, conseguimos el permiso con la escuela donde da clases y todo, y viene a dar un taller, viene a dar charlas, tiene un trabajo impresionante, a pesar de que es muy joven. Vienen fotógrafos como Gabriel Figueroa Flores, él es hijo de gran fotógrafo. Muy digas, persona jazo. Persona jazo. Viene Nirvana Paz, que es una fotógrafa egresada de la Universidad de Bahía Cruzana, que tiene un trabajo muy bueno y además ella está en el centro de la imagen. Y bueno, también fotógrafos locales como Bulmaro Basaldúa, que va a... Vamos a hacer una cámara estenopeica, no me atrevo a decir que es la más grande de México, pero es una cámara de dos metros y medio por dos metros y medio. Esta cámara, por ejemplo, íbamos a tomar una foto en el centro de Jalapa y se va a revelar adentro de la cámara. Entonces, eso lo estamos haciendo con el maestro Bulmaro Basaldúa, voy a apoyar fotógrafos locales muy talentosos como Jesús Tenorio y Diego Chavo, que está con nosotros dentro de la organización. Oye, y para participar en estos talleres, ¿van a ser gratuitos? ¿Con quién se registran? Bueno, todavía me faltan más invitados. Por ejemplo, Patricia Eriques, la maestra que autora el libro Las Horas Negras. Ella estuvo seis años en una cárcel de mujeres documentando lo que viven ahí. Ella va a dar un tallere gratuito. Y bueno, me gustaría que Alex también comentara que todavía tenemos más invitados. La mayoría de los eventos son gratis y otros habrá una cuota de recuperación. Solamente como para la organización, pero es simbólico más bien. En realidad es una oportunidad para que los amantes de la fotografía vayan y conozcan a estos fotógrafos. Y aprendamos todos, ¿no? Porque va a haber talleres, conferencias. Sí, claro. Antes que nada, gracias Arturo por la invitación. Fíjate que este encuentro fotográfico que se va a celebrar del 4 al 7 de septiembre es súper importante para nosotros. Es la continuidad de los procesos y las actividades que viene haciendo la Asociación Civil Distancia Focal. Hola, nos falta nombrar a Pedro Soctemo, que es un gran fotógrafo mexicano, que viene a dar algunas charlas aquí en este encuentro fotográfico. Lorenzo Armendariz tiene ahí un proyecto de gitano súper importante, viene a compartirnos también esa parte de su trayectoria fotográfica. Y también al maestro Adrián Mendieta, ¿no? De la Facultad de Artes Clásicas aquí de la Universidad Veracruzana. En conjunto con el maestro Pedro Soctemo viene a dar una plática, ¿no? Entonces, este tipo de actividades nos motiva a seguir creciendo como asociación civil, porque una de las premisas que tenemos es compartir, ¿no? Entonces, las actividades, como nombraba Oscar, algunas van a tener una cuota de recuperación. Es muy simbólica, es casi nada, ¿no? Porque la idea es de que todos participemos y nos llenemos con este conocimiento compartido de estos fotógrafos. Va a haber exposiciones, Lisandra Álvarez trae una exposición súper, muy, muy bonita, muy recomendable para todos los amantes de la fotografía y el arte visual. Como también la maestra Patricia Littich, ¿no? Trae una exposición súper chida, un resumen de su trayectoria padrísimo, ¿eh? Más de veintitantos años de fotógrafo. Y eso es una figura a nivel nacional. Una figura, Arturo. O sea, es muy importante que participe con nosotros. Aquí lo importante es que ellos, con su voluntad, quieren participar. Les motiva a estar con nosotros y eso nos viene de orgullo, ¿no? Estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que trabajamos en equipo, no solamente con el comité, sino con los voluntarios, ¿no? Parte fundamental de estas actividades. Sin ellos, la verdad, no se podría hacer estas cosas. Como también va de la mano con los patrocinadores, ¿no? Como dijimos, somos una asociación civil que somos autónomos, ¿no? Estamos buscando recursos. Pero también estamos convencidos que hay ciertas instituciones que les gusta aportar en estas actividades. Bueno, además de que la importancia de que un encuentro de esta envergadura aquí en Jalapa, pues vaya, le da movimiento económico incluso, ¿no? Por la gente que llega, los invitados, o por la gente que llegue también como público. Claro. Porque imagino que no solamente es el público de Jalapa, sino que esta difusión que se está dando incluso a nivel nacional, llega gente de todos lados, ¿no? Claro, en el Festival Oscar, este, nos comentará, vinieron de la Ciudad de México, ¿no? Este festival como el Cuatro Fotográfico, que son dos cosas distintas que recalcar, ¿no? Este, ha hecho mucho ruido, se ha estado posicionando. Las redes sociales son fundamental como herramienta para nosotros, para difundir este tipo de actividades. Y de alguna manera ya a Jalapa, Veracruz, que es la capital del estado de Veracruz, nos están viendo, ¿no? Porque, ¿sabes qué, Arturo? Sabemos que en el estado de Veracruz, en todo el estado de Veracruz, hay buenos fotógrafos. La historia de la fotografía comenzó desde este lado, ¿no? Estamos convencidos de que aquí la calidad es impresionante, ¿no? Y es por eso que estamos, estamos como asociación civil, tratar de compartir, ¿no? Con los demás compañeros y colegas este tipo de actividades. No solo ellos, ¿eh? Es para el público en general, ¿no? Los talleres se abarcan para todas las edades. Aquí no hay distinción, ¿eh? Es importante recalcar eso. Hay charlas, va a haber ahí una proyección de cine con el Cinema Narva, al que mandamos un saludo a Rafael por el apoyo. Este, también tenemos ahí, este, conversatorios, charlas, exposiciones, talleres. Va a estar súper padricisísimo. Este, bueno, esa información se va a dar en las redes sociales. Poco a poco vamos a ir, este, ahí dando los detalles, ¿no? Afinando, porque hay que afinar algunas cosas, pulir. Entonces, yo creo que la gente que le interesa va a poder ahí checar muy bien la información. Bien. Oye, distancia focal, ¿de cuándo a cuándo? Y cuéntame algunos lugares como sede. Ok, este, este festival se está llevando a cabo en, en el núcleo del centro de aquí de la capital de Veracruz. Será en la Facultad de Artes, la Galería de Arte Contemporáneo. Se está checando, este, solamente un lugar a finarlo, que es lo último. En si el título va a haber una exposición de la, de la compañera colega, Lisandra Álvarez, que, como dijo Oscar, nos visita desde Cuba, ¿no? Y trae una exposición sumamente muy, muy bonita. Fíjate que traigo un proyecto, o realizo un proyecto, de una niña, documento, una niña de 11 años ya con dos niños, ¿no? Y para nosotros, son unas imágenes muy fuertes, pero pues, es la realidad, ¿no? Este, y, bueno, lo de la Cámara de Sanoméica, lo vamos a hacer en el Parque Juárez. Sí, lo vamos a hacer en el Parque Juárez. También hay un fotógrafo, Luis de Sandoval, que se nos olvidaba mencionar. Se nos olvidaba. Es para todos los, el encuentro es para todos los gustos, porque él es un experto en iluminación y nos va a dar como un taller de, pues, para mejorar los retratos, ¿no? Entonces, este, él viene con una, con una marca muy conocida de cámaras y, y pues, bueno, es, ahora sí que para todos los gustos, para todos los, los, los temas, ¿no? Que, que hay, ¿no? Y temas de género, temas de, de todo un poco. ¿Y Sandoval va a ser en todos los, el, el encuentro, o solamente viene el día de, de su participación? Varían. Hay algunos que, que dicen, yo quiero quedarme a todo, porque está interesante las charlas, está interesante. Es un encuentro de oportunidad, ¿no? Es un encuentro de oportunidad, incluso intercambiar opiniones y todo eso, ¿no? No, y se hace una red, en realidad, este, muchas veces, hay gente, por ejemplo, hay editores, este, el maestro Pedro Sontemo, que él imprime libros, y si él ve algo que le gusta del material que le lleve, el maestro, mire, vea mi trabajo, pues, está la posibilidad de que te diga, ven, vente, te imprimo tú, ¿no? Un libro de tu trabajo. Para publicar. Entonces, es importante ese tipo de encuentros, porque vas haciendo redes, ¿no? Vas conociendo gente, esta chica que viene al Centro de la Imagen, por ejemplo, es un espacio muy importante a nivel nacional de fotografía, este, etcétera, ¿no? Hay, de todo un poco. Y, y pues sí, mucha gente dice, yo quiero ir y quedarme a todo, ¿no? Y, y, pues sí, yo también haría lo mismo. Bien, bien, bien. ¿Algo que quieras agregar? Este, pues nada, ¿no? Yo creo que la gente que está interesada en este proyecto, que lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Y mucho respeto al arte visual, ¿no? Dándole ese valor. Estén pendientes en las redes sociales, ¿no? Para que también puedan asistir. Vamos a llevar un orden, como lo hemos hecho en los anteriores, este, festivales o actividades, donde ellos se van, se van a poder inscribir, van a tener la información del costo, que es muy simbólico, es casi nada. No, es nada, es nada, porque cobramos, porque tenemos que hacer algunas cosas dentro de la asociación civil, que esa, este, algunas aportaciones nos puedan beneficiar o ayudar. La asociación civil, quiero que sea, pues Arturo, se distingue por enseñarle a los niños fotografía. Les enseñamos a los niños, este, las técnicas o herramientas básicas de la foto, y con esa información ellos documentan su estilo de vida en cámaras desechables de Fujifilm, con cámaras análogas, las que son de 24, 25 exposiciones, ¿no? Entonces, este, tenemos un proyecto, vamos a zonas vulnerables de Jalapa, y con la realidad o el ojo del niño o de la niña, este, proyectamos ahí una exposición. Y es parte de la asociación civil. Sí, pero también el acta constitutiva nos permite realizar este tipo de actividades, ¿no? Que es compartir y todo ese rollo de fomentar esta cultura visual, ¿no? Bien, bien, bien. Sí, perdón, que interrumpa. Y de hecho, el maestro Wimaro Basaldua dio un taller para niños con cámaras estenopeicas. Bueno, en Jalapa hay muchos fotógrafos, pero para los que no sepan, con una caja de cartón puede ser una cámara fotográfica, ¿no? Entonces, se llama cámara porque antes eran recámaras, entonces, este, eran cuartos grandes. Entonces, regresando un poco a esa idea, vamos a hacer una cámara estenopeica de dos metros por dos metros y medio, dos metros y medio, y dentro de la cámara van a poder ver el proceso de revelado, como se hacía antes, ¿no? El cuarto oscuro, las charolas, las charolas. Sí, entonces van a conocer esa parte de la fotografía, que es como se hacía antes, y además está tomando, ahorita otra vez, como otro aire, ¿no? Ya mucha gente vuelve a sacar las cámaras análogas, empiezan a hacer fotos con negativo, etc. Y pues vamos a hacer una foto total. Claro, de este tamaño. Eso es bien interesante, yo tuve la oportunidad, cuando empezaba en el diario de Jalapa, que había un laboratorio de fotografía, que ahí la gente llegaba con los rollos en el cuarto oscuro, y empezaban a revelar, ¿no? Que era sacar el rollo todo oscuro y empezar ahí a manipular, ¿no? La impresión, el revelado de la, ¿cómo se llama? El negativo. Sí, ahí me tocó trabajar en el diario, y hubo un rato que se hizo blanco y negro, y también se tomaba en transparencia, nada más que lo más complicado es de las diapositivas que no tienes margen de error, ¿no? El negativo todavía puedes pasarte un poquito de tiempo, que te quedes sobreexpuesta, pero la transparencia, pues, entre más perfecta sea tu toma, es mejor. Claro, claro. Bueno, ya lo saben, están todos convocados para este encuentro de distancia focal. Jalapa, como usted, en septiembre, ¿cuándo fue? Del 4 al 7 de septiembre. Miércoles 4, ¿verdad? Miércoles 4 al sábado 7. Al sábado 7. Claro. Pues nada, invitar a todos, va a ser una gran fiesta de la fotografía, y pues los esperamos. Pues esto es todo, por favor, apoyemos.